Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en estas últimas 24 horas. Antes de seguir con el vídeo, antes de empezar, quiero daros las gracias por todo el apoyo que estáis dando inmensamente al canal. Cada día somos muchísimo más y poquito a poco pues estamos teniendo muchísimas, muchísimas visitas. Así que nada, desde aquí os doy las gracias a todos vosotros. El día de hoy vamos a estar viendo todas las noticias, todo lo que ha ido pasando de Shiba Inu en estas últimas 24 horas para ver esta clase de noticias. Hemos estado buscando noticias alrededor de internet y también desde la plataforma de Twitter. Que esto es una cosa que siempre os he dicho para buscar nuevas, bueno, nuevas actualizaciones, nueva información y demás. Desde dentro de la plataforma de Twitter podéis escribir Shiba Inu y podéis ir haciendo scroll hasta donde vosotros mismos veáis. Y por aquí la verdad que suelen salir muchísimas informaciones de todo tipo. Así que la verdad que me parece bastante interesante. Antes de ello vamos a irnos a Binance y vamos a ver el precio en el cual tenemos a día de hoy todas las criptomonedas. Podemos ver como Bitcoin lo tenemos en unos 20.000 euros, unos 21.000 dólares. Luego si bajamos tenemos a Ethereum también en unos 1.200. Y por aquí pues bueno, podemos ir viendo como alguna que otra criptomoneda. Así que es verdad que ha tenido alguna que otra subida interesante. Vamos a ir a ver como tenemos a día de hoy a nuestra gran y querida Shiba Inu. Que esperemos que haya tenido una gran subida y estemos ganando algo de dinero. Ya que al fin y al cabo es lo que nos interesa a todos nosotros. Vamos a ir a ver por aquí. Shiba USDT. Y vamos a ver que tal tenemos por aquí el precio. Como estáis viendo, bueno, nos ha cargado Shiba contra USDT. Lo tenemos por aquí, aquí se me ha quedado el gráfico de Bitcoin. Pero bueno, lo tenemos aquí arriba a 1.183. La verdad que poquito a poco estamos volviendo otra vez a subir de precio. Nos habíamos tenido una fuerte caída por culpa de Bitcoin. De esas grandes caídas que habíamos tenido estos días. Pero por el momento parece que volvemos a despegar. Y luego si nos vamos a lo que vienen siendo los holders. Podemos ver que poquito a poco nos vamos acercando cada vez más a ese 1.200.000. Que sí que es verdad que nos queda poquito. Pero bueno, poco a poco vamos rascando. Así que nada, vamos a ir viendo las últimas noticias que tenemos para el día de hoy. La primera sale de YouToday que nos dicen que Shiba Inu sigue siendo el token más grande en poder de las ballenas. A medida que el precio de Shiba Inu aumenta un 15%. Y es que a pesar de que hay grandes subidas, otros días grandes pérdidas. Y demás nuevos tokens que vienen. Y bueno, pues por cualquier cosa están destacando más. Y diferentes historias. De momento las ballenas siguen prefiriendo Shiba Inu. Las ballenas de Ethereum. Y dentro de las principales 100 ballenas de Ethereum. Pues estamos en el top 1. Y esperemos que esto siga siendo así durante muchísimo más tiempo. Por otro lado tenemos esto de aquí. Que tanto en la página como habéis visto de YouToday como luego en Crypto y más XYZ. Que ya sabéis que a veces hemos ido trayendo pues bueno, esta página. También nos están diciendo lo mismo. Así que básicamente esto era para que confirmemos que de verdad están habiendo estas cosas. Me parece muy interesante lo que si os digo la verdad. El hecho de que bueno, que veamos a lo que viene siendo Shiba Inu. Siendo una de las principales compras que están haciendo las ballenas. Ya que eso nos da una buena señal. Y nos hace ver que realmente pues merece la pena tener esta criptomoneda en nuestras billeteras. Hasta el momento de ahora siempre os lo he dicho. Yo personalmente voy a estar holdeando Shiba Inu hasta que tenga un precio que me parezca muy interesante. Y si no por otro lado también vamos a tener esta criptomoneda. Hasta que veamos que las ballenas quieren salirse de todo el proyecto. Ya sabéis que en cualquier momento puede llegar a pasar cualquier historia. Y que las ballenas de repente digan vale pues mira no me parece interesante. Prefiero retirarme de aquí. Así que vámonos a otra cosa. En el caso de que eso llegase a pasar. Entonces si que venderíamos nuestra inversión. Pero si de momento las ballenas siguen acumulando y acumulando tokens de Shiba Inu. Personalmente voy a seguir comprando. Y es que recientemente tenemos esto aquí. Nos dijeron que una ballena de Ethereum tenía 163.200 millones de tokens. Y había hecho una compra de otro millón y pico. Es decir poquito a poco van acumulando. Y como estáis viendo tienen una cantidad enorme de tokens. Y esperemos que esto siga siendo así durante muchísimo tiempo. Y es que a día de hoy. Tienen una cantidad que bueno es el 17% del total de las 100 ballenas. Lo tienen todo metido en Shiba Inu. Y esperemos que esto siga siendo así durante muchísimo muchísimo tiempo. Por otro lado tenemos en coinpage.com que nos dicen. He aquí porque los precios de los tokens del ecosistema de Shiba Inu se están disparando. Nos dicen. Los tokens del ecosistema de Shiba Inu se han estado comercializando bajo una presión de venta extrema debido al cripto invierno. Sin embargo la reciente actualización sobre el esperado lanzamiento de Shibarium ha dejado emocionada a la comunidad. Y es que al fin y al cabo gracias a este lanzamiento. Gracias a esta nueva noticia de que ya teníamos fecha de lanzamiento para Shibarium. Hemos visto como el precio se ha visto afectado y ha subido más de un 15% en las últimas 24 horas. Así que esperemos que esto siga siendo así durante muchísimo tiempo. Ya que al fin y al cabo pues bueno parece ser algo interesante. Esperemos que bueno vayan saliendo buenas noticias durante todo este tiempo. Y al fin y al cabo que veamos que bueno pues que en un futuro pues gracias a las subidas de Bitcoin y demás. Pues veamos una gran subida también que nos acompañe dentro de Shiba Inu. Por otro lado tenemos aquí en TheCryptoBasic.com que nos dicen que una top whale compra 356.000 millones de Shiba Inu. Como estáis viendo poquito a poco las ballenas siguen comprando. Da igual cuando sea la fecha, da igual si las noticias más anteriores son nuevas. Da exactamente igual. En este mes las ballenas no paran de darle caña y poquito a poco le están metiendo muy pero que muy fuerte a todo esto. Y es veremos que a lo largo del tiempo pues siga funcionando de la misma manera. Por otro lado nos dicen los poseedores de Shiba Inu. Esto me ha parecido bastante gracioso. De Shiba crean modelos de Shiboshi en 3D para una experiencia de Shiba Inu en el metaverso. Y es que fijaros las diferentes imágenes que se han ido creando. Como estáis viendo dos poseedores de Shiba Inu y Shiboshi están creando modelos 3D que esperan que puedan usarse en un metaverso o experiencia de juego de Shiba Inu. Así que me ha parecido bastante interesante y poquito a poco están creando diferentes modelos. Y la verdad que llama bastante la atención. Veremos a ver si en un futuro pues podemos llegar a tenerlos dentro del metaverso. O si no de los diferentes juegos que van creando. Esto nos deja ver que la verdad que lo que es de la comunidad le está metiendo muchísima caña a todo lo que viene siendo Shiba Inu. Y ya están aportando hasta parte de su tiempo para intentar traer nuevas cositas al ecosistema. Esperemos que en un futuro todo esto reunido pues haga un buen cóctel y haga que el precio de Shiba Inu acabe subiendo muchísimo de valor. Por otro lado tenemos por aquí en la página de InvestorsObserver.com que nos dicen Shiba Inu va en la dirección correcta este sábado. Vamos a leer a ver qué es lo que nos dicen en InvestorsObserver. Shiba Inu recibe una sólida puntuación técnica a largo plazo del 99% del análisis de la página. Nuestro sistema de puntuación patentado considera los patrones comerciales de los últimos meses a un año mediante el análisis de la consistencia y la volatilidad del token. Y DANDO se encuentra en la relación con los promedios a largo plazo. Para determinar si es una buena oportunidad de inversión de compra y mantener. Actualmente Shiba tiene un puntuaje de análisis técnico a largo plazo superior al 99% de las criptomonedas. Los inversores a largo plazo que empleen una estrategia de compra y retención encontrarán que el rango a largo plazo es especialmente relevante al asignar sus activos y pueden encontrar valor. Es lo que siempre os he dicho. Yo con Shiba Inu realmente me da la sensación que para ser una inversión a corto plazo no es. Que es lo que todo el mundo busca, meter dinero y hacerte rico de un día para otro. Pero si que es verdad que la veo más como una inversión a largo plazo en la cual podemos meterle bastante caña, bastante dinerito y esperar en un futuro cuando estén desarrolladas todas sus aplicaciones. Y demás a ver hasta que punto podría llegar. Y ya por último tenemos por aquí esto de aquí en la página de bsc.news en la cual nos dicen que la volatilidad del mercado se está volviendo bastante chunga. ¿Por qué no me deja traducir la página? Si no me la deja traducir creo que deberemos dejarla ya que al fin y al cabo si no, no lo vamos a entender entre todo. Vamos a liarla en algún punto. Así que a lo mejor tenemos que pasar la noticia. Vamos a volver a probar. Debería dejarnos traducir todo esto ya que lo tenemos en Google sin ningún tipo de problema. Aunque veo que por cualquier cosilla no nos dejan ver nada de esto. Al fin y al cabo lo que hemos estado viendo antes es que simplemente nos dicen que ha habido algo de pánico dentro de todo lo que viene siendo el proyecto de Shiba Inu. Por la culpa de que Ryoshi ha desaparecido. Y por las diferentes cosillas que están pasando a día de hoy de que ha ido cayendo el precio. Lo que sí que es verdad que gracias a todo lo que ha pasado con Shibarium hemos llegado a tener una fuerte subida. Y ya por último ver por aquí una actualización de los precios en el cual tenemos que Shiba Inu ronda los 1.143. Bowen está en 0,52. Y sí que es verdad que Liz ya está rozando otra vez esos 400 dólares. La tenemos en 396. Así que esperemos que a lo largo de todos estos meses tengamos una fuerte subida en cualquiera de estas criptomonedas. Así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo. Que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.